Ella es Pilar, una servidora pública que, como tú, le duele saber que el 88% de los colombianos cree que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos. Pero la realidad es que los íntegros somos más. Por eso, junto a 25.000 servidores, participó en un proceso para elegir los valores que nos identifican y nos guían como servidores públicos colombianos. A partir de los resultados de este ejercicio, se adelantó la estrategia para trabajar en la política de integridad. Una de las 16 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que viene implementando el Gobierno Nacional. Como instrumento de la política, se generó un Código de Integridad que identifica y reúne los cinco valores que caracterizan la labor de los servidores públicos. Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Para cada valor, el Código dispone de una serie de conductas que caracterizan y no caracterizan a los servidores públicos íntegros. Pilar está encargada de promover acciones relacionadas con la apropiación del Código de Integridad, pero en medio de los correos, las reuniones, los informes, sus labores y los imprevistos diarios, le queda muy poco tiempo para crear estrategias participativas que comuniquen y promuevan la apropiación de los valores en la entidad. Si te sientes identificado con Pilar, no te preocupes. Para apoyar a todos los servidores públicos, hemos creado una caja de herramientas con actividades y estrategias descritas paso a paso y con los soportes necesarios para llevar, y sobre todo, recordar diariamente los valores del Código de Integridad a los servidores de una forma lúdica, pedagógica y reflexiva. Así que ahora, Pilar y tú cuentan con un gran aliado para implementar este Código de Integridad. Ahorrarás tiempo, contarás con iniciativas que ya han sido probadas en otras entidades y podrás medir el desempeño institucional, contar tus experiencias y reportar los avances en MiPG. ¿Qué esperas? Déjate inspirar. Empieza a promover y a trabajar de manera decidida sobre este Código para enriquecer nuestro servicio público a los colombianos. Fortalecer las entidades públicas, haciéndolas más transparentes y eficientes. Y así, recuperar la confianza de la ciudadanía, demostrando que los servidores públicos íntegros somos más. Para más información, consulta en www.funcionpublica.gov.co slash eva slash código integridad o escríbenos al correo cambiocultural arroba funcionpublica.gov.co